Voy a empezar a remojar las medias del cole del bar, que están bastante horribles. Y le voy a poner ajas para blanquear. Esto es para remojarlo, lo voy a dejar remojando aproximadamente una hora. Ajas, jabón. Vean que vean cómo están esas medias blanquitas. Yo las lavo a mano, a cepillo, como a cepillo. Le echo jabón. Y listo. Ahí quedan remojando. Voy a poner jabón de este en polvo. Ahora sí, las dejo remojando. Ya va, ¿cuántos panes hay? ¿Hay tres? Ok. ¿Qué vas a hacer? El chef te va a hacer un truco si tienen hambre y no han comido todo el día. Ajá, a ver. Bueno, se están cocinando. ¿Te voy a romper este pan? No, pues lo voy a decir esto. Esto es el sabor a chistorra. ¿Está bien para atrás? Esto es el sabor a chistorra. ¿Para atrás? Sí, por toda la chistorra. Sí, tiene sabor a chistorra. Está bueno. No, 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 este no. Está bueno. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Puso? Yo voy a comer. Ah. Vamos a acompañar esto con papitas. Pero todo sí. Estadita. Terminando de hacer las tareas. Porque comenzaron con todo este año, ¿verdad? No. Claro. Tienes ya un... Comenzando ya tienes exposición y trabajo. Tienes que hacer las láminas. Ajá, después. Eso por viernes. Ajá. ¿Qué más iba? A ministerio y puedo pular. Ya pasaron el tiempo de remojo. Y miren que están sucias. Horrible. Solo que voy a hacer es que le voy a dar cepillo. Y después la rastreo con jabón de panela. Él se puso a caminar con las medias. Mire esto. Ahora me toca a mí trabajar muchísimo. Trabajar muchísimo. Oh, my God. No. Más. y así queda lavada y aquí se queda sin lavar estos punticos que ustedes ven aquí son cómo se llama estos pelotitas de tela así y son como del pantalón y se le quedan adheridas así no se le quitan se quedan partes pero ustedes ven la diferencia blanco negro ok entienden blanco negro o sea son cinco padres o sea que son diez medias que tengo que poner de este color también para que sepan ajá jabón de panela jabón normal y mucho empeño mucho amor para poner sus prendas blanquitas después que ya le pasaste cepillo y jabón a cada una de las medias esto que tienen las bateas y lo tienen que es acanalado es para lavar medias entonces lo que hago yo es que para lavar medias para lavar ropa como nuestros ancestros nuestro antepasado le voy a dar aquí a la piedra en las canaletas y lo voy a pasar a la lavadora porque después que yo hago todo esto lo que voy a hacer es que lo voy a poner a lavar con cloro y jabón para que termine de miren como le sigue sacando mugre a esto miren como se va poniendo todos nuestros ancestros para eso son las canaletas de las bateas que no sé si en otros países esto no está pero en mi país es muy común a esto le llaman batea y es para lavar ropa y esto es un buen ejercicio hacen abdominales brazos pecho me gusta pasarlo así para terminarlo de rastregar y así lavarlo voy a ir poniendo la lavadora solamente voy a lavar este poco de meditas nada más no son muchas y aquí le voy a poner cloro y le voy a poner jabón voy a poner un poquitín un chorrito de jabón y ahora sí le voy a poner el ciclo completo para que quede bien lavado miren que blanquita está ya está por cerrar yo quiero que miren como quedaron las medias después de tantas lavadas este para que vean que si se puede blanquear la ropa después de haber estado tan percudida solamente es ponerle amor y corazón miren qué belleza ya estoy lista para irme con mi tocado venezolano este es otro no el de ayer si vieron el de ayer estaba yo en mis redes sociales síganme en instagram soy penipo oficial ya estoy como al día ya estoy como al día fue de una mal día con mi historia vinagre 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 para limpiar la cafetera vinagre ese es un truquillo que yo le dije a mi esposo para limpiar la cafetera solo le ponen vinagre agua y listo esperan que el vinagre pase por todas partes y lo limpio también está aprendiendo a limpiar estoy terminando de lavar mientras que espero que me vengan a gustar ya le falta poquito ahí está lavar voy a dejar de lavar ya nos vamos vean lo que está diciendo que hay gente que no tiene agua miren esto increíble la gente se baña en las calles agarra agua así en un tubo en el medio de la calle o sea una cosa bien loca qué mal que no hay agua y estos son los equipos que están llegando para reparar el embalse ese que está roto y están soldando espero que llegue agua en serio pobre gente tienen demasiado tiempo sin agua debe ser angustiante la verdad la persona que nos iba a vender los lápices pues no llegó a la hora acordada y yo dije voy a arrebatar porque uno no se puede quedar sentada a esperar a ver qué pasa me acerqué a una amiga y le pregunté tú de casualidad no tienes lápices ella no tiene hijos ella no va al colegio ella nada y ella dijo qué tiempo tengo para buscar un lápiz porque allí va a comenzar el servicio y yo le dije no 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 sé me dijo yo estaba buscando hace unos días estaba buscando en este estuche de maquillaje y me encontré dos lápices nuevos y ella dijo bueno pero qué raro que yo tengo unos lápices si yo no uso lápices y yo le dije allá va espérate y yo le dije que esos lápices no los conseguiste para ti los conseguiste para mi hijo aquí están los dos lápices que me dio Ivancito puede ir varios días con él al colegio y después se acercó a una hermana de la iglesia que vende lápices y compré dos cajas de lápices pensé que los lápices son caros las cajas traen 12 o sea tienen 24, 25, 26 Ivancito usa cuatro cajas por año escolar o sea que allá me faltarían solo dos cajitas y solo ¿son tres? ¿son tres? cuatro cero mire qué vas a decir bollito con huevo y pues compré un poquito de queso ¿sí? ¿sí? sí para dar sabor ¿quién era esa muchacha que estabas hablando? ¿qué? ¿pero qué? yo no la conozco ¿es vecina de aquí? sí ah no la había visto nunca y entonces entonces resulta que tengo ya le faltan solo dos cajitas para solo tenía dos cajitas a la venta así que se las compré mucho más barato de lo que me iban a vender la otra persona así de buenos dios y así cumple sus promesas yo dije ese título de ese video no era con nadie era con dios tengo antes del lunes conseguir un lápiz para Ivancito no conseguí uno conseguí 24 26 lápices 26 que yo voy a administrar muy bien lo que pasa es que este niño tiene un problema él va escribiendo y va sacando puntas va escribiendo y va sacando puntas y va escribiendo sí cada letra saca puntas y va escribiendo y va sacando puntas pero ya va déjame ver cómo son estos lápices ah eso sí yo no los conocía tampoco son son solitas son solitas son de marca una marca venezolana venezolana que es de las caras pues vienen con la punta sacada son fastidiosos ¿por qué? son redonditos porque yo con este de los artescos que me compraste la última vez saca malísimo y escribe malísimo ¿no quieres de los artescos? los artescos son como esos artescos así de los que me compraste el año pasado no ¿no te gustaron? no estos mongol ¿estos qué? mongol mongol licor mongol son buenos claro esa es la marca de venezuela voy a buscar saca voy a buscar saca ¿para qué? si te gustan los solitas no o los mongol ¿te gusta más el mongol? si voy a hacer estos dos primero dale agarra que estén en piso por favor yo los guardo tú no vas a guardar lápiz ya te dije ya yo los guardo yo los administro pero pero no 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 cuando esté así de chiquitico es que te voy a dar el otro lápiz no y se me pierde no se te va a perder cancelan el nombre poderoso de Jesús no te vas a perder ningún lápiz no va a funcionar mamá no el año pasado usé la caja entera porque porque siempre siempre por diversas razones se me perdía el lápiz se me perdía se me perdía se me perdía se me perdía no pero este año cuídelo 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 y se me perdió 130 soberanos por toda la cajita y va a llorar por 130 soberanos típico de mamá va a llorar por nada yo te lo pago si con que me lo vas a poner con el dinero invisible ah bueno ok total 130 soberanos 12 lápiz y bueno que hay que administrarlos muy bien nada de perder ni nada eso queda cancelado el nombre de Jesús porque es fuerte pagar faltan dos cajas con dos cuatro cajas está fino terminar el año escolar si se da el año escolar completo no sé me parece que no porque hay elecciones voy a esperar en este vlog aquí tú eres y tengo los ojos rojos porque lloré en esa oración hermosa que hicimos por nuestra nación y lloré y qué lindo si tuvieras fe como un grano de mostaza y llevaron semillitas de mostaza y también agarraron tierra de Venezuela y hicieron un acto de que ese pedacito de tierra era la tierra completa y de verdad fue hermoso escuchar de mi país cosas tan bonitas en oración cuando nos ponemos en un acuerdo a orar dice la palabra de Dios que Dios responde desde las alturas desde los cielos y escucha y nosotros sabemos que Él va a sanar nuestra tierra voy a despedir este vlog llenos de alegría y y creyendo siempre en papá Dios que mira a ver con fe está hecho de verdad ese nombre que yo puse Iván un lápiz antes del lunes fue con Dios porque eso fue lo que yo dije señor yo sé que tú lo vas a hacer y Dios lo hizo tan bello voy a despedir este vlog si te gustó este video no olvides darle like y si no te has suscrito por favor suscríbete todos los días no hacemos un vlog si quieres enviar cartitas paquetitos lo que sea aquí en la cajita de información tienes nuestro este nuestra dirección para que envíes y y si quieres apoyar este canal puedes apoyarlo a través de Paypal y aquí te dejo el link también está en la cajita de información y nos vemos mañana en el próximo vlog dile chao chao